El Día Seré en la vida el ser más desdichado, y recordar tus besos será mi penitencia. Es como si la luz de mis ojos se apagara, como muere el sol en el silente ocaso. Si la sabía parca la vida me quitará, pensando que vivir sin ti es un fracaso. Si la sabía parca la vida me quitará, pensando que vivir sin ti es un fracaso. No sé si te olvides o te recuerdes al pensar que me falta tu amor. Será como vivir un sueño donde ya te pierdo. Oh linda princesa llena de candor, perdona amada mía estos pensamientos. Que desgarra a mi alma enamorada. Te amo tanto que mis dulces sentimientos irán contigo a mi última morada. Te amo tanto que mis dulces sentimientos irán contigo a mi última morada.